Sí, el hombre que está allí, que está cableado, tiene sensores en sus orejas y en su cabeza. ¿Tengo el micrófono? ¿Estás muy contento? Estoy muy contento. Te encanta. Me encantan estas cosas. Me están midiendo. ¿Qué van a saber de vos? Que está loco, básicamente, lo que vamos a terminar. No, mentira. Estamos midiendo sus ondas cerebrales, las ondas cerebrales de Nicolás. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Esto y le damos la bienvenida a Merina Vicario, que es biohacker. ¿Cómo estás, Meli? Muy bien. Muy contenta de estar acá con este tema que es fascinante. Bueno, Meli viene a explicarnos por qué en una escuela, en una población china, que no me acuerdo la población, pero en Hangzhou, en la provincia china de Seizang, a los chicos en el colegio les ponen una vincha para medir sus ondas cerebrales. Es una foto que dio la vuelta al mundo, que tiene que ver con una iniciativa de una empresa que se llamaba Brenco, que está haciendo esta especie de ensayo piloto en estos colegios. Y en este colegio, en particular, con este colegio chino, 30 chicos le ponen la vincha y después se evalúan al final de la clase cómo midieron sus ondas cerebrales. Y creo que hay una cosa de competencia también, hay como unos cohetes y los que tuvieron más actividad llegan más arriba. ¿Es así, Meli? Sí. ¿Lo estoy diciendo bien? Exactamente. Lo que se hace es, primero, mapear el cerebro de cada uno de estos chicos y después el software que compara ese cerebro con un modelo de cerebro ideal, con un IQ, EQ muy alto, sin trauma, y específicamente en este caso, que es un cerebro que esté prestando atención. En ese caso, ligado a las ondas cerebrales... Lo que se busca medir es que los chicos están prestando atención o no. Estoy escuchando una música y tengo que escucharla. Claro. Nicolás está en este momento siendo medido. ¿Qué es lo que trajiste ahí, Meli? Bien, hay diferentes formas de entrenar el cerebro con estos dispositivos. En el caso de los chinos, lo que hacen es, cada vez que los chicos están generando ondas cerebrales beta, que son las de la atención, y que el cerebro está balanceado, porque el cerebro funciona a nivel de ondas cerebrales como una orquesta, se lo premia, en ese caso, visualmente, como un cohete que va avanzando. Ok. En este caso, lo que estamos haciendo con Nicolás es, cada vez que él genera patrones cerebrales que se parecen a un modelo de cerebro ideal, él escucha una música que le está guiando y es como si le indicara, va por ese lado, por ahí, por ahí, lo premia. Con un estímulo musical. Con un estímulo musical. Ahora, cuando él se aleja de ese modelo de cerebro ideal... Porque piensa en otras cosas, porque piensa de otra manera. Escucha un ruido disruptivo, que es como un cx, que lo trae de vuelta al patrón positivo, para entrenar a ese cerebro a que se parezca más, al final de una sesión de neurofeedback, a un modelo de cerebro ideal, que genere las ondas cerebrales que le hacen bien a ese cerebro específico. O sea, se puede entrenar, se puede entrenar el cerebro para que se haga mejor. Acá están, ahí están las ondas cerebrales. Puedo denunciar algo públicamente, Nico está haciendo trampa, porque yo estoy con él todo el programa pegada, él nunca tiene la atención tan focalizada como él. Nunca está prestando la atención como ahora. El tipo lo corre a veces. Yo tengo déficit de atención e hiperactividad desordenada. Bueno, lo interesante es... El déficit de atención es que las cosas que no me llaman la atención... Eso, qué pasa ahora. No, las puedo dejar de lado. Y lo que me interesa, hiperfocalizo. Esto a mí me recopa. Claro. ¿Qué es lo que ves ahí, Meli? En ese gráfico que da con colores. Ya desde que empezamos a medir las ondas cerebrales hasta ahora, ven que están más balanzadas. Vieron que al principio... Al principio estaban arriba como locas. Arriba había demasiada actividad y en las de abajo, las de atención, que es la que él menciona, que tiene muy alta, estaban muy grandes también. En vez de una armonía, que es lo que nosotros buscamos, que funcione como una orquesta, que haya una distribución armónica y que la integración sea balanceada. Vemos que él cada vez genera más un balance en estas ondas cerebrales. ¿Qué vas concentrando entonces, Nicolás? Sí, habría que medirlo cuando hablemos de fútbol. Es claro. A ver qué pasa. Meli, este tipo de entrenamientos los hacen CEOs del cirico Mali, deportistas de alta elite. Es que no está ni bien ni mal, sino que lo que hace es entrenarlo, es enseñarle al cerebro para qué lado ir. O sea, que podés mejorar el cerebro. ¿Cuándo genera? Podés mejorar tu cerebro. Claro. Totalmente. Y de esta manera se toma un atajo. Por eso lo están haciendo, como dice Santi, CEOs de California, políticos, atletas olímpicos. Porque en un tiempo acotado podés generar resultados muy buenos a nivel balanceo del cerebro. Meli. Digo, podés medirlo, echa luz al proceso. Queremos que sigas viniendo y echando luz sobre todos estos temas, pero lo que tenemos que hacer ahora es despedirnos, que viene Alfredo Leuco, y por supuesto seguimos midiendo la atención de todos nosotros y las ondas cerebrales. Lo vamos a dejar media hora a Nicolás enganchado ahí, mañana les contamos cómo va a salir. Mañana se viene. Gracias, Meli.